Hola, mi nombre es Connie Vallejo Cortés, soy directora de segmentos especializados de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Es para mí un honor estar este día con ustedes. ¿Qué tal a todo el público de Behind? Estamos en el evento World Meeting Forum Summit San Miguel de Allende. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Ha sido un evento fenomenal con grandes experiencias para que conozcan las bondades. Todo lo que cuenta San Miguel de Allende es una ciudad preparada para este tipo de eventos. Gracias por estar aquí. El estado de Guanajuato contamos con cinco destinos de reuniones como es Guanajuato Capital, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León. Vengan a visitarnos y a vivir de grandes experiencias en nuestras dos ciudades patrimonio y en estas ciudades del corredor industrial para que vivan grandes experiencias y los esperamos. Muchas gracias, felicidades y los esperamos con los brazos abiertos. Guanajuato, vive grandes historias.